bueno hola hola buenos días buenas tardes buenas noches depende del lugar donde me estén bien y me estén oyendo en esta hora en estos momentos esto es hechizos y rituales sammy y hoy quiero enseñarles a hacer hacer este ritual para cortar negatividad para cortar brujería y asimismo por medio de este ritual nos podemos dar cuenta si nos están haciendo brujería si estamos siendo afectados por algún tipo de espíritu o algún magia negra bueno no siendo más los invito a suscribirse a mi canal de youtube activar la campanita para que youtube te avise cuando yo esté así cuando yo haya subido algún ritual bueno también quería recordarles sobre el desbloqueo que se hará este 30 de agosto para las personas que quieren participar en el desbloqueo solamente son tres cupos y es totalmente gratis así que que tienen que hacer para participar pues nada sencillamente suscribirse a mi canal de youtube que es gratis activar la campanita seguirme en mis redes sociales facebook instagram y youtube obviamente vamos a hacer hay 105 personas ya apuntadas queriendo participar y si tú quieres ser una de esas personas envía me captura de pantallas a mi whatsapp que te va a aparecer en pantalla escribiéndome que quieres participar con tu nombre solamente tu nombre no necesito nada más que este 30 de agosto se dirá en mi instagram las personas las tres personas que salieron beneficiadas en este en este concurso que es gratis en este ritual que les voy a regalar para desbloquear caminos este desbloqueo sirve para quitar espíritus quita maleficios es una limpia prácticamente y es muy fuerte y es muy bueno así que bueno no siendo más si quieres ver lo que en mi siguiente ritual te invito a ver el vídeo completo bueno para el vídeo del día de hoy es cómo cortar esa negatividad y cómo darnos cuenta que estamos siendo víctimas de brujerías de hechizos y todos esas esas cosas de magia negra vamos a necesitar simplemente tres limones estos tres limoncitos vamos a necesitar sal marina vamos a necesitar un plato blanco y vamos a necesitar un cuchillo obviamente bueno este ritual es muy fácil es muy sencillo pero la verdad que nos va a ayudar mucho bueno ustedes saben que el limón tiene lo que es el culo y lo que es el frente por aquí por este frente vamos a hacer una cruz con el cuchillo de esta manera de esta manera vamos a abrir nuestros tres limones y una vez hayamos hecho la cruz lo que tenemos que hacer es esto es abrirlo de esta manera nos vamos a dar cuenta por medio estos limones y así mismo esto nos ayudará a limpiar a limpiar no se va a ir cortando con esa negatividad este se puede poner este ritual se puede poner lo que es en la entrada de la puerta sirve para cortar todas esas envidias para cortar todos esos problemas bochinches pero si tú te quieres dar cuenta estás siendo víctima de magia de hechicería de brujería yo te recomiendo que lo pongas debajo de la cama deberás ponerlo lo que es debajo de tu cama y así te darás cuenta si hay brujería bueno como pueden ver aquí ya están nuestros limones cortados nos vamos a parar bien así en cruz así en triángulo tienen que quedar lo que son bien paraditos a mí me gusta que queden bien paraditos y bien abiertos para que ellos puedan absorber todo ese tipo de de energía negativa y saben que el limón absorbe y nos protege también es un buen protector el limón si tú sabes que eres víctima de una persona que te envidia que te echan malas vibras coges un limón lo lavas con agua bendita y lo echas en tu cartero en tu bolsillo un limón pajarito que es mucho más pequeñito y él te va a absorber todas esas envías y te va a ayudar a cortar con todos todos con toda esa energía negativa que nos envían bueno una vez hayamos puesto nuestros limones vamos a proceder a echar sal marina alrededor pero iniciamos del lado izquierdo porque vamos a cortar y vamos a sacar toda esa energía negativa este ritual se puede hacer por tres días esta es la sal marina que es la sal más gruesa en caso tal de que no tenga lo que es sal marina pueden hacerlo con sal de la cocina pues no es muy recomendable que utilicemos la sal de la cocina con la que preparamos nuestros alimentos para hacer rituales deberás comprar una bolsita y solamente tenerla para eso porque no es muy recomendable bueno este es nuestro ritual para cortar negatividad qué pasa con estos limones estos limones así deben de durar máximo 5 días así tal cual como están aquí cuando estos limones se ponen en la puerta de nuestro hogar y al otro día vemos que los limones están con mosquitos como con unas lanitas negras que hay de un día para otro se pone negro eso es síntoma de que el limón ha recogido magia y de que en tu casa hay una persona que se le está echando que le están haciendo brujerías es sinónimo de que en tu casa hay entidades negativas entidades oscuras que está llena de problemas de malos entendidos en tu hogar cuando se pues por obvias razones el limón él va a soltar agua no pero de un día para otro no suelta él no chorrea lo que es ese agua andar que el limón es que se vuelve en agua que se le vuelve como un agua y el limón se empieza a poner como un negro es sinónimo de que hay una entidad impuesta en tu casa de que hay magia estos limones deben de durar así así 5 días el plato debe de durar seco siquiera unos 3 días porque por obvias razones el limón tiene agua y empieza a soltar agua sea por el calor él empieza a soltar agüita a su alrededor después de los tres días si este limón antes de los tres días perdón este limón sigue así verdecito no hay ningún problema no hay hechizo no hay brujería no hay negatividad si este limón te ayuda a cortar con todos sus pensamientos negativos problemas y bloqueos que hayan en tu hogar es indispensable ponerlos en la puerta de tu casa si en tu casa hay problemas peleas hay riñas si ves que no puedes descansar o te sientes como muy fatigada muy azarada ponlo en la puerta de tu hogar si por el contrario sientes que te duele mucho la cabeza que no tienes una concentración que no puedes dormir y es muy importante tener en cuenta cuando no podemos dormir porque esos son síntomas de energías negativas energías contrario cuando no puedes dormir ni nada eso puedes hacer este ritual poner estos limones así como están aquí debajo de tu cama especialmente debajo de donde tu cabecera donde donde pones tu almohada debajo tiene que quedar en forma directa lo que es con tu cabeza para que estos limones empiecen a absorber como te das cuenta se está haciendo tú la afectada de la magia negra exactamente cuando pones estos limones al otro día amanecen feos amanecen podridos amanecen amarillos y empiezan a amanecer mosquitos o empieza a ver una lana eso es síntomas de brujería de que te están haciendo magia negra si por el contrario simplemente amanecen así sino que ya se van poniendo un poquito más como envejecidos envejecidos es totalmente normal y significa que simplemente está recogiendo lo que es la negatividad pero es indispensable ponerlo debajo de nuestra cama que queda alineado con nuestro donde ponemos nuestra cabecera donde nosotros nos acostamos a la altura de la de la cabeza para podernos dar cuenta si estamos siendo víctimas de magia negra energía negativa esto le recoge esos bloqueos corta bloqueos y elimina energía negativa esto también sirve para limpiarnos ojo vivo bueno qué más les tengo que decir saben que cuando les aparece la lanita después de tres días es normal si por el contrario un día para otro aparece lo que es la lana se aparecen esos puntos negros y un poco de mosquitos alrededor y te aparece todo esto chorreado de agua como si hubieras echado un vaso de agua es sinónimo de que tienes brujería y que hay brujería en tu casa de que hay energía negativa lo mismo pasa cuando lo ponemos debajo de nuestra almohada que más les puede decir el limón tiende a ponerse amarillo obviamente por el tiempo como le digo él debe de durar cuando hay energías bonitas en energías buenas en nuestra casa de durar tres días así y seco porque así me ha durado a mí ya después de los tres días empieza a cambiar el color pero eso no significa de que haya magia negra eso es algo totalmente normal que después de los tres días el limón se descomponga cuando no es normal cuando por decir hoy hicieron el ritual y ya mañana desaparece amarillo desaparece con unas pintas negras con unas manchas negras aparecen alrededor un poco de mosquitos y unas lanas ahí 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 es donde no es normal hay que poner cuidado porque estamos siendo víctimas de negatividad de bloqueos de envidia incluso hasta asalaciones entonces deben estar muy atentos a cómo se ve nuestros limones ellos deben de durar tres días así y sequitos después de los tres días es normal que se dañe no pasa nada estos limones cuánto tiempo se pueden dejar en la puerta tres días también debajo de la cama es mejor que lo dejes tres días porque después de los tres días como les digo esto se daña se debe hacer por siete días este mismo ritual si tú ves que al otro día esto amaneció dañado amaneció feo recoges todo eso en una bolsita negra y lo sacas fuera de tu casa y vuelves y haces el mismo ritual esto te va a cortar y te va a ayudar a limpiar recuerden que si sufren de dolor de cabeza y no pueden dormir es indispensable ponerlo debajo de su cama y se darán cuenta que problemas están teniendo porque son síntomas de magia negra de brujería así que es indispensable ponerlo debajo de nuestra cama bueno como les digo no se les olvide hacer este ritual para cortar también nos sirve para limpiar y para darnos cuenta si estamos siendo víctimas de magia negra recuerden cuando se llena si por decir aparece al otro día lleno de agua estás siendo víctima de envidias personas cercanas a tu alrededor te están envidiando si al por el contrario no aparece agua sino que aparecen puntos negros estás siendo víctima de energías negativas y si aparece al otro día con mosquitos puntos negros y agua son síntomas de brujería magia negra de que alguien en tu casa está padeciendo por este tipo de magia está siendo acusado por este tipo de magia si eres una persona que no puede dormir que duele mucho la cabeza como ya lo dije es indispensable que lo pongas debajo de tu cama solo la misma lectura de los limones no cambia para nada así que bueno no siendo más esto es hechizos y rituales ami no se les olvide suscribirse activar la campanita y darle like al video y compartir recuerden nuestro ritual de desbloqueo gratis que va a ser este 30 de agosto diré los tres ganadores en mi instagram así que no se les olvide suscribirse compartir nuestros rituales y darle like y activar la campanita bueno eso es todo por el día de hoy es un ritual muy sencillo pero muy fuerte que les va a ayudar espero que les ayude mucho recuerden hacerlo por siete días y por el contrario estos limones a los tres días después de los tres días ya se dañan ya 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 al tercer día se empieza a dañar es normal porque es obviamente que el limón se va a empezar a descomponer no tienen necesidad de volverlo a hacer pero si por el contrario el día siguiente ya amanece malo dañado raro amarillo lo cambias y vuelves y lo haces bueno chao chao estos hechizos y rituales ami yo soy sammy sánchez y bendiciones